Esta zona no había nada, era la mejor fruta que se daba y de repente entró esa plaga que así desplotó. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy estamos aquí en lo que es este cruz de cemento. No había escuchado este lugar, es antes de llegar a Los Llanos, antes de llegar a San Luis de la Loma. Y el día de hoy, lo que nos trae aquí el día de hoy es la integradora Costa Grande. Aquí es una bodega y es una empacadora de mangos. Vamos a ver qué facilidades hay de poder grabar, cómo es el funcionamiento y hacer preguntas. Me comenta, con el que me vine en la mixta, me comentaba que también trabajan mujeres. Vamos a ver qué posibilidades hay, así que acompáñenme. Hemos llegado, pueden ver los mangos, tienen música, se ven alegres esos muchachos. Vamos a ver qué posibilidades hay, vamos a hablar con el encargado. Esto es una visita inesperada, a ver qué tal. La gente es muy amable, la gente es muy cálida aquí. En esta zona pueden ver que también las mujeres ayudan en lo que es empacar este tipo de mango. Voy a hacer un corte y voy a ver quién me puede facilitar unas palabras para ver cómo funciona, cómo es el funcionamiento de esta bodega, de esta empacadora. Encontramos a la primera valiente, a la única valiente. Mayra, te agradezco mucho por el tiempo. Mayra, ¿cuánto tiempo llevas aquí en lo que es la empacadora? Siete años. Siete años. Dime, ¿tú de dónde eres? Yo soy de San Francisco. ¿De San Francisco? Estamos aquí todo el tiempo, todo el año hay trabajo. Nosotros nos dedicamos a seleccionar el mango, a empacarlo, a empacarlo y ya ellos se dedican a mover, a sacarnos las cajas, a cargar los camiones. Ah, ok, ya los puertes. Sí, al trabajo duro, al trabajo pesado. ¿Y cuál es un horario de jornada? Nosotros entramos de siete hasta que se acaba el mango que hay, depende de las cajas que nos traigan. ¿Te gusta tu trabajo o te gusta lo que realizas? Sí, sí me gusta. Estamos con uno de los encargados de aquí, lo que es la empacadora. ¿Es empacadora o bodega Aldair? Es empacadora. ¿Empacadora? Sí, pero también aquí es una bodega porque almacenan el mango más que nada. ¿Esta empacadora cuánto tiempo lleva aquí en lo que es la Costa Grande? Aproximadamente lleva de unos siete años o a diez años produciendo lo que es empacando este producto. Ok, veo muchas mujeres aquí, le ayudan demasiado a las comunidades aledañas. Sí, más que nada, por ejemplo, yo que soy padre, pues ahora sí que me brindan ese apoyo, ¿no? Para darle, llevar el dinerito a mi casa y así con más que nada las madres solteras. Sí. Sí. Y te creo porque son mujeres que llevan, por ejemplo, siete, quince años, algo así. Sí. Y son personas que son constantes. El mango, la empacadora es constante aquí, el mango en especial. Sí, el mango. Más que nada aquí lo que se empaca es el mango. Sí. Lo que es Atabulfo, Manila, Heidi, Tommy, Kay. ¿Y este mango hacia dónde se dirige? Se dirige a la central de abasto de México. ¿De México? Sí, allá está la bodega y pues ahora sí que aquí lo cargamos y allá lo descargan en la central de abasto de México. Y una persona que no tiene demasiados conocimientos, que es mi caso, ¿qué tan importante es esto dentro de la economía, dentro de la economía, dentro del municipio también? No, pues más que nada ahora sí que la gente vive de esto. Porque si ya no hay fruta en nuestro, en nuestra comunidad, ya las familias ya no tienen dinero, aquí más que nada, pues con esto van sobreviviendo. De aquí trabajamos del mango, más que nada el coco, pero lo que se da más es el mango. Y hablando del mango, en la actualidad, 2019, hay un animalito, hay algo ahorita en especial que es el mango. Qué bueno que lo mencionas. No, dime, no, lo mencionas porque no hay mucho conocimiento, ¿qué sabes de eso, de esa situación? Pues, ahorita en estos últimos años ha atacado mucho, lo conocemos mucho como el tri, eso es lo que está dañando más nuestra zona. Antes, en esta zona no había nada, era la mejor fruta que se daba, y de repente entró esa plaga que así desplotó. Desplotó y el mango sale bien roñoso, feo, ya no lo quieren. Si uno tiene su huerto, unos arbolitos, luego te lo desprecian por lo mismo que el tri. Sí, y pues ahora sí que no han encontrado un líquido especial para atacar. Ok. Sí, muchas personas que le vamos a poner esto o el otro, pero especialmente no encontramos. Ok, entonces me estás diciendo que es desconocido el tri. El tri. Es desconocido también cómo eliminarlo también. Sí, porque ahora sí que mucha gente, muchas personas no creen en eso, dicen que no. ¿Tendrás aquí un ejemplo o todo aquí ya está limpio, todo está limpio? ¿De lo de qué es el tri? Ajá. Pues, este mango más que nada está limpio. ¿Está limpio? Sí. Sí, saldrán unos que otros, pero yo siento que ya es normal de que salgan con roña. Ok. Sí, pero cuando está completamente esa plaga, se ve así todo caja por caja, mango por mango así. Ok. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Sí. Ya por último, una invitación a las personas que consuman también este tipo de productos locales porque le ayudan ahora sí a subsistir no nada más a personas, a una empresa, sino a toda una comunidad. Sí, toda una comunidad. Y ahora sí que pues de esto trabajamos, de lo que es el mango. Ok. Sí, de esto vivimos. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo video en una nueva aventura. ¡Suscríbete al canal!